Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos es la siguiente. ¿Considera que el Gobierno que preside ejerce el necesario y adecuado liderazgo en nuestra región, pero un liderazgo sólido, no el que entra en un tuit, un liderazgo sólido? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, sospecho que no tenemos la misma concepción del liderazgo, pero en todo caso sí. Entiendo que el Gobierno ejerce el liderazgo institucional, político y social que le corresponde. Gracias. Señora Fernández, tiene la palabra. Señor presidente, yo creo que un tuit es mucho decir para el liderazgo que usted ejerce en Asturias. Y la consistencia yo no sé si es de plastilina, pero muchos asturianos no encuentran consistencia en las políticas que usted debería desarrollar como consecuencia de la acción de Gobierno. Yo voy a decirle una cosa. Si nosotros en Asturias tuviésemos los indicadores adecuados, demostrando que todo va razonablemente bien, como sucede en otras comunidades autónomas, donde naturalmente hay dificultades, pero sus gobiernos tratan de vencer esas dificultades poniéndose del lado de los ciudadanos para ayudarles a tener una vida con más oportunidades de empleo, con mayores niveles de riqueza y con más crecimiento en su región, si usted hiciese eso, no hubiese sido tan importante la ausencia que durante tantos meses usted tuvo de Asturias. Yo usted podría calificarlo, señor presidente, como un presidente fijo discontinuo. Cuando yo estudiaba Derecho Laboral era una figura realmente que estudiábamos por la singularidad, los fijos discontinuos. Eran aquellos que estaban, pero poco, en determinadas temporadas. Ya digo, si todo fuese extraordinariamente bien, esto no tendría mayor importancia o mayor relevancia. Pero lo que sucede es que Asturias no va bien, señor presidente. Sí, señor presidente. Seguimos teniendo una tasa de actividad que sigue distanciándose del conjunto del país, sigue distanciándose en ocho puntos. Y el empleo del que ustedes hacen unas lecturas un tanto atravesadas, y eso que es el único consejero que ustedes no tienen en campaña, el único consejero que no tienen en campaña tampoco se dedica a sus competencias ni a su cometido. Porque es que, claro, tal como ustedes conciben esto, acaban logrando el pleno empleo a costa de echar a la gente de Asturias y de tener pocos jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Le voy a dar algún dato que usted sin duda conoce, pero que conviene para ilustrar los debates y las preguntas. En el año 98 teníamos un porcentaje de población joven de 21,9%. Y en el año 2014 del 12,7%. Claro, a medida que se va reduciendo, pues usted podrá decir, los pocos que se quedan van a conseguir unas buenas cotas de empleo. Bueno, es una visión muy de usted, muy cortaplazista, muy miope, muy sin ambiciones colectivas. Y me voy a quedar ahí porque, claro, tampoco en parados de larga duración, en parados de larga duración, fíjese usted, de 41.572 que teníamos en el 15, en el 16 se colocaron 1.800, 1.800, con un drama en más de 40.000 familias asturianas. ¿Y qué es la respuesta que da su consejero? Pues ninguna, ninguna, porque las políticas activas de empleo en esta comunidad autónoma, señor presidente, no podemos decir ni mucho menos que estén siendo punteras. Y si nos fijamos en los autónomos que daban recientemente este dato, hay en 11 comunidades autónomas en las que aumentaron el colectivo de autónomos, pero hay seis en las que descendieron. ¿Sabe usted en cuál fue en la que mayor número de autónomos descendió? Pues fue, desgraciadamente, en la comunidad asturiana en la que usted preside algunos días a la semana, menos coma 0,5 por ciento del aumento global de un más 0,6 por ciento en el conjunto de España. Los índices de producción industrial tampoco van bien, señor presidente. Yo me gusta verle la risa porque últimamente le vemos con una cara de vinagre que da pena mirar para usted. Entonces, si yo por lo menos procuro que usted sonría, oiga, ya doy la pregunta hasta por bien empleada, ya doy la pregunta por bien empleada. Decía que los índices de producción industrial en el 2016 hubo un repunte nacional, y usted lo sabe, del 1,6 por ciento, pero en Asturias el mayor descenso, menos 7,1 por ciento. Claro, si usted con estos datos, si usted con estos datos en materia educativa, nos podíamos detener, porque hay un consejero que hace gala de que los padres no tengan libertad para elegir y, por tanto, recorta aulas en la concertada y recorta posibilidades, por tanto, de elegir en la concertada. Ni más ni menos que 30 unidades menos. Claro, si con este panorama, y seguimos esperando, por ejemplo, en política sanitaria ese decreto de garantías sanitarias que no acaba de ver la luz, si con este panorama a usted le parece que su acción de gobierno y, por tanto, el liderazgo que debe ejercer un gobierno en una comunidad autónoma es saludable, pues yo tengo que decirle que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo en este tema. Pero lo dramático no es que estemos nosotros en desacuerdo, que casi va de suyo, que el gobierno y el principal partido de la oposición estén en desacuerdo. Por cierto, no con la acidez que usan sus correligionarios con respecto al presidente del gobierno de España en el Congreso de los Diputados, porque aquello sí que es panota, aquello sí que es panota. Pero, en fin, la discrepancia es normal e institucionalmente es razonable, pero lo malo no es que discrepemos nosotros, lo malo es que tiene una legión de asturianos que discrepa de las políticas que usted no está impulsando, de las soluciones que usted no está dando y de la parálisis en la que tiene inmerso a un gobierno que no está ni se le espera para casi nada. Usted había hecho también gala de reducir el sector público autonómico, porque, bueno, yo creo que incluso había dicho que si había que suprimir cosas se suprimirían, que si había que reducir se reduciría y que si había que hacer fusiones se harían. Bueno, tenemos ejemplos absolutamente elocuentes. Una vez que ustedes se remangaron que fue una empresa constructora que pende del gobierno del Principado, sedes, que en estas alturas de la vida haya una empresa constructora incardinada en el sector público autonómico de un gobierno, bueno, es bastante ilustrativo de dónde están ustedes, que es en el pasado, en el pasado más radical. Bueno, pues lejos de vender esos títulos participativos, todavía están incrementando la plantilla y nos encontramos con que hay 67 personas en la plantilla de sedes, en una empresa constructora que pende del sector público autonómico, por no hablar de los más de 100 millones de deuda que tiene otra empresa pública autonómica como es Ogepsa. Claro, si con este panorama, y me voy a detener en pocos temas más, si con este panorama, que me va a permitir usted que le diga que sus logros son presupuestos aprobados gracias al Partido Popular y rectificación en el impuesto de sucesiones gracias al Partido Popular, si con estos logros usted, Ufano, dice que considera que tiene un liderazgo firme en Asturias, bueno, que tenga suerte el domingo. Gracias. Gracias.